Duwon preso y ya la Interpol lo confirmó. Yo lo vi ayer, la noticia, cuando venía en el avión. Iba a hacer un video, pero lo que se decía era que un hombre que era Duwon, o sea, no era Duwon confirmado. Y yo dije, wow, ok, vamos a esperar a ver si es él en verdad. Porque lo primero fue un hombre capturado. Capturan a un hombre y se dice que él es Duwon, pero ahora es Duwon. Porque ahora no lo está confirmando Marciano. No, Marciano es un huevón, Marciano es un huevón que se pone aquí a leerle noticias. Ahora el Interpol confirma que el tipo que había se arrestado era Duwon. Se puso fuerte la cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se va a desenmascarar a ver si es él. Porque si él nada teme, ¿por qué andaba corriendo? ¿Entienden? Yo te digo la verdad y es lo primero que yo dije. Hasta que se demuestre que él es un ladronazo. Ahora mismo él tiene todas las de perder. Ahora mismo él está quedando como un ladronazo porque estaba corriendo con documentos falsos, pero viene juicio, viene bobo, viene problemática, viene cosas. Interpol dice que un hombre arrestado en Montenegro es Duwon, también conocido como Duwon, el caído en desgracia, fundador de la criptoempresa que colapsó y es buscado en Corea del Sur y Estados Unidos por fraudes y cargos, otros cargos. No, un ciudadano de Corea del Sur fundó la plataforma de blockchain. Ustedes saben esa historia. La identidad de Duwon se confirmó a través de una coincidencia de huellas dactilares. Oh, maldición. O sea, el tipo había hecho cosas. Oh, no, no, no. El tipo culpable ya. Ay, Dios mío. Oye, si ellos confirmaron por huellas dactilares, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Que él se hizo algún cambio de pelo, de barba, algo se habrá hecho. Ok, eso es lo que yo veo y entiendo aquí. Si el tipo estaba escondiendo su identidad, que tuvieron que hacerle un examen de huellas dactilares, es porque él no andaba con ningún documento que lo afiliase a él y quería viajar a Dubái a vivir la buena vida. Hijo de, hijo de. O sea, yo ahora mismo, ojo, yo soy de la gente que piensan que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ahora mismo, con eso, con este dato que tenemos, él es 90% culpable. Porque, mira, fue arrestado en el aeropuerto con documentación falsificada y es buscado por varios países, incluidos los S.U.U.S. de América, Corea del Sur y Singapur, dijo en una publicación en Facebook. Tenía dos intereses que dirigía la plataforma en el 8 de interna. Los fiscales de Seúl le dijeron a CNN en diciembre que se creía que la criptomersal estaba en Serbia, donde se escondía después de salir de Singapur a través de Dubái. En septiembre, pero es que se mueve mucho. Yo no sé por qué es que se mueve tanto. En septiembre, el Tribunal de Corea del Sur emitió una orden de arresto. Oh, my God. Y los Estados Unidos, la SEC, que la SEC no juega carrito. El 16 de febrero, la SEC lo culpó. O sea, ya 95% yo creo que este tipo es culpable. Maldición, no me diga eso. Pero yo no quiero que lo acusen de una bobada. Mira, entiéndanme, entiéndanme esto. Yo tengo que enseñarles para que ustedes entiendan bien. Él andaba con una máscara de esta, tú ves. Así andaba Dubón, mira, así. Para que no lo reconocieran, ¿ok? Porque se captura un hombre que se piensa que era él. O sea, que él andaba con una de estas, mira. Así andaba él, con una de estas. Mírala aquí en grande. Uy, para que ustedes entiendan bien. Bien, entonces, si él se estaba escondiendo, es porque el tipo es culpable de algo, ¿ok? La Comisión de Bolsa de Valores acusó hoy a Terrafront, con sede en Singapur, de orquestar un fraude de valores con criptoactivo multimillonario que involucra la moneda estable algorítmica y otros valores criptográficos. Según la denuncia de la SEC, desde abril, colapsó un esquema. Coño, eso es lo que no me está gustando de esta vaina. La demanda de la SEC también alega que mientras comercializaban el token, tú ves, eso es lo que me da, eso es lo que a mí no me gusta. O sea, lo están acusando de otra cosa, eso es lo que a mí no me gusta, bro. Oye, ¿de qué lo están acusando? De que comercializaron valores activos criptográficos a inversores que buscaban obtener ganancias, afirmando que el token aumentaría de valor. Oigan, ¿qué es eso? Por ejemplo, promocionaron y comercializaron UST como una moneda estable de rendimiento que anunciaron que pagaba un 20% de interés a través del protocolo Anchor. O sea, no es por ocasionar la caída de Terraluna, no sé si me entienden. Es como Al Capone. ¿Ustedes recuerdan Al Capone? Al Capone no cayó preso por la venta ilegal de alcohol. Pero tú entiendes, o sea, lo están culpando de otra cosa. ¿Tú entiendes? Como que no es de la caída de eso es lo que a mí no me gusta. Y ahí es donde yo entiendo que él se está encondiendo también. Bien. Alegamos que Terrafone y Duwon nos brindaron al público una divulgación completa. Justa y verás como se requiere. O sea, bajo esta misma acusación pueden meter preso hoy en día a Sisi. Para que ustedes se den una idea. Para que me entiendan. O sea, no lo están metiendo preso por la caída de Terraluna, señores. Lo están metiendo preso por comercializar con criptomonedas. Es como que ahora mismo la SEC quiere acusar a Coinbase por ofrecer intereses en el... Ustedes vieron que la SEC quiere demandar a Coinbase. Es algo igual. No es por la caída de Luna realmente. Pero bueno, ahí está la noticia. Si te entendemos, Marciano. No es una estafa. Si tienen demo de Metaverso. No tienes idea. Hola. Solo falta. Vámonos.